¿Por qué es importante la ascensión de Jesús al cielo? La primera lectura, después de darnos toda y dejarnos ese testamento y después también la segunda lectura que nos decía que Dios Padre lo pone a Jesús mismo como cabeza de la iglesia, entonces nosotros ahora entendemos. La teología de Lucas decíamos, el primer paso, el primer tiempo es de Dios Padre, el segundo es de Dios Hijo y el tercero entonces es ahora el nuestro. Es decir, con la fuerza del Espíritu Santo nosotros hacemos presente la misma vida de Dios en el mundo. Porque muchas veces nosotros seguimos pidiendo, pidiendo una acción más bien que Dios mismo venga a hacer lo que en realidad el Señor ya ha dejado en nuestras manos. Muchas veces nosotros seguimos clamando al cielo y pidiendo y diciendo, bueno, No, este ya es el tiempo de la iglesia, es decir, es el tiempo nuestro. Es el tiempo de la acción del Espíritu Santo que tiene que actuar en nosotros. Este es el tercer tiempo. Dios ha actuado en el Antiguo Testamento de Dios Padre. Dios Hijo, todo el Evangelio nos vuelve a narrar la encarnación de Dios mismo en Jesucristo. Y ahora comienza la acción de Dios a través del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo entonces que actúa a través de nosotros en la iglesia. Y eso significa la ascensión, es decir, Jesús que sale del medio de nosotros, nos quedamos nosotros, pero somos nosotros ahora quienes vamos a jugar el partido. Es nuestra conciencia que nos sigue hablando y nos sigue instruyendo. Pero el que va a actuar siempre va a ser la iglesia, es decir, cada uno de nosotros. El Evangelio también nos hace de nuevo una síntesis y nos vuelve a meter en esto mismo, en este mismo mensaje, donde cada uno de nosotros tiene que darse cuenta de su función. Dejar ser iluminados por el Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, estamos en Lucas 24, 46 al 53. Es la conclusión del Evangelio. Así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén, comenzando por Jerusalén. La centralidad entonces es siempre Jerusalén, ¿verdad? Tomando también otros elementos del Antiguo Testamento, principalmente los libros históricos, donde aparece esa teología donde Jerusalén es el centro, ¿verdad? De todo. Pero siempre predicando, dice, es Dios también que regala el perdón, Dios que regala la conversión a nuestros corazones, pero siempre hay una centralidad. ¿Por qué te está diciendo comenzando por Jerusalén? Porque este es el lugar donde Dios se ha revelado. Jopei oñiponuana entonces. Es decir, es Dios mismo el que va, como esa mancha, decimos nosotros, de aceite. Yagarrapana o de catube, hay más. Ojoe seína. Bueno, después dice, ustedes son testigos. Ustedes son testigos de todo esto. Es decir, a los apóstoles le está diciendo. En este sentido, nosotros también tendremos que ser testigos de esta resurrección, de esto que el Señor quiere, de esto que el Señor está buscando en nuestro mundo. Es decir, la conversión, ¿verdad? De esto lo que somos, y el perdón de los pecados. Y nosotros tenemos que predicarlo, tenemos que dar a conocer y tenemos que vivirlo en primer lugar. Luego dice, yo les enviaré lo que mi Padre ha prometido. Koana, oñiponuana, ya preparamos, ya celebramos el otro domingo, ahora que es la fiesta de Pentecostés. Ya yupita koana, pero onda pepita, hay pendeño, alleva. Penela, penba, apota, penela, pejota, de cejina. Por eso yo les decía, Jesús queda como ese director técnico en todo caso. Pero ahora es la fuerza, el espíritu de este Jesús que nos ha transformado, que hemos entendido. Por eso dice, penderé, sapeata, y que ustedes puedan comprender. Por eso, Él nos va a enviar al Espíritu Santo, al paráclito, el que nos da la fuerza. Lo que mi Padre ya ha prometido, ha prometido. Por lo tanto, Urucatameme, ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto. Esto también es importante, ser revestido de la fuerza de lo alto. Dicatuíñate entonces la ñacente, hayagüero lala, hayagüero sapukai, sin ser revestido de un camino y la fuerza del Espíritu Santo. Es decir, hacer un camino y hacer un proceso de conversión, no es irnos más por su cuenta. Por eso dice, esperen, fórmense, concéntrense, dense ese tiempo, primero en la ciudad, entiendan entonces esta historia de salvación. Y después, revestidos con la fuerza del Espíritu, con la fuerza de lo alto, entonces salgan a predicar. Después dice, los sacó hacia Betania y levantando las manos, los bendijo y mientras los bendecía, se separó de ellos. Aquí nos narra igualito que en la introducción de Hechos de los Apóstoles, con otras palabritas, pero el lugar es el mismo. El otro nos pone que los lleva hasta el monte, alto, el monte de los Olivos. Aquí dice, hacia Betania, que puede ser lo mismo, porque justamente el monte de los Olivos, bajando eso entonces más o menos a tres kilómetros se encuentra ya Betania. Entonces les lleva hacia Betania, levanta las manos, les bendice y mientras los bendice, se separa de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante Él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Es decir, aquí entran los elementos más importantes. Se postran ante Él, quiere decir que nosotros adoramos al Señor, conocemos, reconocemos, Dios mismo, que ahora sube al cielo, es Dios el que vuelve a su gloria y a quien nosotros reconocemos como nuestro Dios. Luego vuelven a Jerusalén, es decir, hacen caso, porque es desde aquí donde Dios se va a revelar. Y luego dice, estaban siempre en el templo bendiciendo al Señor. Bendecir al Señor quiere decir bendecir de Dios, decir bien de Dios, hablar bien de Dios y que Dios pueda hablar bien de nosotros como testimonio de comunidad, como testimonio de iglesia. Y esa es la fuerza entonces del resucitado. Y hoy, por último y concluimos con esto, queridos hermanos, es justamente que Dios nos dice, Dios sube al cielo la ascensión para que nosotros hoy comencemos a trabajar y a dar a conocer su Evangelio. Y así concluimos, queridos hermanos, esta primera parte y volvemos enseguida con más en el de Yarañe Dominical. ¡Gracias!